Tengo el alto honor y privilegio de saludar a nombre de nuestra institución, primeramente a la patria representada en este manto tricolor que nos cobija, a ustedes queridos estudiantes que representan el presente y el futuro de la patria. Saludo también la presencia de las distintas autoridades e invito a seguir trabajando ahora más que nunca cuando con mucho dolor sufrimos uno de los mayores embates de la descomposición social, cuando la inmoralidad campea dentro de muchas esferas públicas y privadas, cuando ya no tenemos seguridad, cuando los jóvenes y niños son presa fácil de la drogadicción, la delincuencia, cuando su inocencia está siendo acechada por diferentes peligros, cuando la agresión y el irrespeto no tienen fronteras ni género, con toda la degradación de los valores morales que ésta supone. A ustedes, señores padres de familia, un saludo especial a ustedes, queridos docentes, y a todos quienes nos acompañan en este magro acontecimiento, que sin temor a equivocarme, es el más importante del calendario escolar por su inmenso fervor cívico y elevado espíritu patriótico. Nuestra comunidad educativa Ciudad de Girón hace propicio el momento para que con la mayor solemnidad proclamara el cuadro de honor del establecimiento representado en este selecto grupo de destacados estudiantes por aquellos jóvenes que han puesto en alto su nombre, el nombre de sus amados padres y familiares y el de las instituciones educativas donde dejaron huellas de abnegación y entrega. A partir de hoy, serán ungidos con el emblema nacional, máximo galardón estudiantil, con el emblema cantonal y con el emblema de la institución, que junto con sus escoltas representarán en los actos solemnes que la institución, el cantón y la patria los requieran. Hago un llamado a ustedes, distinguidos estudiantes, que conforman el cuadro de honor para que en este acto de singular importancia en que los estudiantes de este plantel educativo representado por ustedes rinden homenaje a los sagrados símbolos patrios y a los precursores de nuestra nacionalidad, se haga una evocación y un propósito de gratitud a sus maestros, a sus compañeros y al Templo del Saber que abrió sus puertas para brindar la generosa luz de la espiritualidad y la enseñanza. ¡Gracias! ¡Gracias!